1, 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1 Música 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 Amargura, señores, que a veces me da Esa razura La cura resulta más mala que la enfermedad Te juro, te juro que no enfermo Cuando no puedo cantar Hay vida que gritaría Esa razura, señores, que a veces me da Amargura, señores, que a veces me da Esa razura, señores, que a veces me da Amargura, señores, que a veces me da Amargura, señores, que a veces me da Amargura, señores, que a veces me da Esa razura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da Amargura, señores, que a veces me da Amargura, señores, que a veces me da Esa razura, señores, que a veces me da Amargura, 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 señores que a veces me da Esta rumba que te traje pa' ser grande Pa' que goce y pa' te encante Aquí es bonita Amargura, señores que a veces me da Los traigos pa' que nada más Los traigos pa' que nada más Pa' que disfrute que al día Amargura, amargura, amargura Vuelva la icotea para que suelta botea Suelta pesantela, suelta pesantela Ya quiero bailar Vuelva la icotea para que suelta botea Ay, niña apretadita, como me gusta más Vuelva la icotea para que suelta botea No se le goza, no se le goza Baile, 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 goza A coroquea Toma Que lo pegas Que lo pegas Vuelva la icotea para que suelta botea Vuelva la icotea para que suelta botea No se le goza, no se le goza Vuelva la icotea para que suelta botea No se le goza, no se le goza ¡Vamos! 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 Agua la cantera se quema, se quema Pero me mira que se quema, de verdad Echa de agua para Agua la cantera se quema, se quema El sabor que tenía lo concreto Agua la cantera que se quema Agua la cantera se quema, se quema Se quema, se quema Agua la cantera se quema, se quema Si te duele la lumba que me tengo No lo voy a dejar volver Agua la cantera se quema, se quema Agua la cantera se quema, se quema Echa de agua, echa de agua ya Agua la cantera se quema, se quema 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 ¡Suscríbete al canal!